La campana suena, estamos en el Estadio Lufriel de Banshamon, el gigante Dangerous Danny Spivey contra el indio Mark Youngblood. No ha perdido ninguna lucha desde que ha llegado a las islas del Caribe y Puerto Rico, este gigantesco Spivey, Mark Youngblood, es un fuerte luchador. El profe es muy complacido con la fortaleza de su luchador, Spivey, quien tiene una especie de llave conocida como el Spivey Spike, que verdaderamente es una llave monstruosa, ya que de la manera que le aplica este señor, es en forma de una DDT, Brain Buster es conocida en inglés. Que prácticamente hunde la cabeza, el rostro lo entierra contra la lona, provocando un knockout automático de su adversario. Mark Youngblood con candado lateral, contra las cuerdas, el gigante lo lanza, sacra de hombros, pero no cae Spivey. Se va por atrás ahora Mark Youngblood, lo sorprende. Se lo llevó, pero Spivey utilizó su fuerza para castigar a Mark Youngblood. No es nada fácil este Dangerous Danny Spivey, el profe y él están buscando una lucha por el campeonato universal. Ante el puertorriqueño Carlitos Colón. Mark Youngblood, respuesta fuerte. Están en sintonía del programa de las superestrellas de la lucha libre. Siempre presentando grandes combates. Desde la isla del encanto, Puerto Rico. Spivey es castigado por Mark a la muñeca. Spivey fue jugador de fútbol americano en universidad. Luego se convirtió en profesional. Jugó con el equipo de Nueva York, de los Jets de Nueva York por un año. Luego se entrenó fuerte y el resto es historia. Se ha convertido en un tremendo luchador profesional. Ha ganado miles y miles de dólares. Y es un luchador despiadado. En uno de sus encuentros en Estados Unidos el año pasado, propinó una tremenda paliza a su adversario. A quien tuvieron que coger más de 34 puntos. Alrededor del ojo y la ceja. No tiene piedad este Dangerous Danny Spivey. El profe lo sabe, por eso es que estás contento. Mark Youngblood se ha cuidado muy bien del gigante. Está luciendo bien. Spivey tiene victoria ya aquí en Puerto Rico. Sobre luchadores de la talla del famoso indio Jules Trumbo. Y sobre el campeón de Puerto Rico, Miguelito Pérez. No es nada fácil este gigante. El árbitro. Pendiente de las acciones. El vikingo. Ahí está Mark. Brincó por los aires. Conecta el patalas voladoras. Mark Youngblood. Demostrando su calidad luchística. Los hermanos Youngblood tienen tremenda fama en parejas. Muchas veces en luchas individuales lo hemos visto lucir muy bien. Claro, en este encuentro, Mark Youngblood tiene en Danny Spivey un reto fuerte. Es un hombre que se especializa en encuentros individuales. Spivey. El gigante. Lo agarró por los cabellos. Pero Mark Youngblood vuelve a castigarlo. No le da tregua. Lo castiga fuerte. Con machetazos. El público le pide más castigo. Y Mark Youngblood los complace. El cariño del público hacia los indios. Youngblood. Es algo tremendo. El profe preocupado. Uh, rodillazo bajo. Lanza las cuerdas a Mark Youngblood. Mira, gigante y lo azota. A la lona. Fuerte. Esta última fue derribada de brazo. Protesta el profe, dice, al árbitro que lo aló por los cabellos. Rodillazo. Mientras castiga. Al brazo. Mark Youngblood. Luciendo tremendo. Muy pocos luchadores pueden dominar al gigante. Y hasta la fecha. El indio Youngblood lo está logrando. Se agarra de las cuerdas también. El árbitro no se ha dado cuenta. Y el profe es prácticamente el culpable de esto, ya que viene al árbitro bien confuso, bien confundido. No se rinde Mark Youngblood. Aunque su espalda, sus hombros, sus músculos abdominales se están sufriendo. Ahí está. Ahí está. Spivey rapidísimo para hacer trampa. Dice que no, Mark Youngblood. Ahí está el árbitro. Lo agarró. Amenaza con descalificarlo. Spivey. Spivey. Castiga fuerte. A Mark Youngblood. Contra el esquilero superior. Lo lanza contra las cuerdas. Y Mark Youngblood patea. Se me ha saltado de punta ahora. El indio se crece. Este tiene guerra. ¡Wow! Mark Youngblood atacando fuerte. A dangerous that is Spivey. Maquinita de golpe. El público aplaude a Mark Youngblood. Lanza contra las cuerdas. Lo mira. De las dos cuerdas suicidas. Se quitó el gigante Spivey. Señala que va a buscar su DRT. Su Brain Buster. El Spivey Spike. Lo ha logrado. Enterró de cabeza. A Mark Youngblood. Otra victoria. De dangerous that is Spivey. Ha derrotado a un tremendo luchador. A una superestrella. Como lo es Mark Youngblood. Que se cuide todos. Porque Spivey es un peligro. No se vaya nadie. Regresamos en breve con más acción.